Música Felizmente no es el primer tema que hacemos juntos y vamos a seguir haciendo muchos otros formar parte de este gobierno y formar parte de esta acción conjunta con los compañeros a través de ese espacio de educar y la televisión pública para nosotros es un orgullo y también lo agradecemos Cuando hablamos, como se señala ahí en el acuerdo que hemos firmado de que vamos a trabajar con este ciclo de una serie de capítulos donde vamos a hablar de las historias de los relatos, de los mitos que hay alrededor de este colectivo de trabajadores me parece que estamos pegando en el corazón de algo que todos queremos en particular relativo a los trabajadores es y domésticas es que la plenitud de los derechos que los vayan a alcanzar tienen que partir del reconocimiento por parte de toda la sociedad de que estamos frente a verdaderos trabajadores Música 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 Música